Hola, buenas tardes. Esta es nuestra decimosegunda emisión. Entramos al mes más especial del año. Con ustedes viviremos esta hermosa época, el mes de diciembre. Desde ya, Voz Confidencial prepara un completo especial navideño con los pormenores y detalles en la llegada del Mesías a todos los hogares pitaleños. La Liga Comunitaria de Televentes del Municipio del Pital desde ya también desea a todos los habitantes de esta hermosa tierra una feliz navidad y un venturoso año 2010. Comenzamos. La separación en la fuente de residuos sólidos o planta de compostaje es actualmente uno de los proyectos más ambiciosos por parte del ente municipal. Este sin duda resultará ser altamente beneficioso para la comunidad en la medida del correcto uso y depósito de basuras. En el antiguo depósito de basuras ubicado en la vereda El Cusco y que por años albergó material orgánico e inorgánico, hoy emerge y da lugar a un excelente proyecto ambiental liderado por la Alcaldía Municipal, Aguas y Aseo y el programa de separación en la fuente coordinado por Efraín Ramírez. Aquí prácticamente lo que miramos acá al fondo se va a trabajar toda la parte orgánica mediante módulos para hacerlo semanalmente. En el lado izquierdo tenemos el área de almacenamiento o bodegaje, el cual se va a todo lo que se produzca acá, se va a destinar para almacenarlo allá. En la parte de entrada tenemos el acceso del vehículo recolector y estamos hablando del compartimiento o del área de compostaje. En el mes de agosto se dio inicio a esta obra y se espera que en el mes de enero de 2010 pueda entrar en funcionamiento. Uno de los objetivos del área de compostaje es la comercialización de abono orgánico que optimizará la fertilización de cultivos. ¿Qué es lo que se va a hacer acá? El compostaje solamente traer la parte orgánica y comenzar a hacerle un tratamiento natural a la parte, llamémoslo así, a los residuos orgánicos. Esa parte se va a compostar y luego se va a comercializar. A dos kilómetros del perímetro urbano se ubica su infraestructura, requisito indispensable que deriva en la normatividad de las autoridades sanitarias. La parte reciclable se va a formar un grupo para que haga la recolección de los residuos allá en el municipio y se haga el debido, el embalaje y la separación de esos materiales. Y la parte, lo inservible, se estará trasladando hasta la planta de bioorgánicos que es donde está la celda transitoria que ha aprobado el Ministerio del Medio Ambiente mediante la resolución 1045. En pocos días, los habitantes del municipio y veredas deberán adoptar una nueva cultura que aporte a esta importante iniciativa. La meta inicial es de crear el área de compostaje, ponerla en funcionamiento y de que toda la comunidad nos colabore con la separación de los residuos sólidos. ¿En qué consiste la separación? En que cada vivienda, cada sitio de generación o lugar de trabajo, puede ser la escuela, puede ser donde nosotros trabajamos, en la oficina o en nuestras casas, que hagamos la separación correctamente. Aguas de Aseo mandó a hacer un volante que se estará dando a cada una de las viviendas para que lo lean, lo analicen y comencemos a separar. ¿Pero cómo se separan los residuos? En orgánicos, en inorgánicos, en inservibles. La parte orgánica será la que vamos a trabajar acá en la planta, que son desechos de cocina, desperdicios de cocina, pueden ser hojas, tallos, frutos, todo el material, verduras que haya sobrado, ese material es orgánico, puede ir depositado en un recipiente por aparte. La parte inorgánica, o llamémoslo así, la parte más común, que nosotros lo llamamos es la parte reciclable. Esa parte es la que se va a trabajar allá, es la que se va a recolectar o se va mediante a un grupo selectivo de personas para que ellos hagan esa labor. Y lo otro es la parte inservible, que esa sí irá depositada dentro de una bolsa, que pueden ser las prestobarbas, las cuchillas, las toallas higiénicas, el papel higiénico, la cerámica, el licopor, que es tan contaminante, y toda clase de material que esté contaminado. Actualmente el municipio de Guadalupe es el único en el departamento que tiene la planta de compostaje en normal funcionamiento. Cuando se inició el problema en Bioorgánicos del Centro y Bioorgánicos del Sur, se acordó de que todos los ocho municipios que disponen las basuras en el municipio de Garzón tenían que comenzar con hacer un área de compostaje. Actualmente el único municipio de los ocho comprometidos ha sido el municipio del Pital que ha comenzado a hacer sus obras, de resto de los otros ocho municipios, pues hasta la fecha no han hecho nada, y sin embargo hay un grave problema que se hizo una celda transitoria para los ocho municipios, pero esa celda transitoria si no hay una separación previa en cada uno de los ocho municipios, si la vida de esa celda transitoria es para cinco años, si no hay separación la celda apenas nos va a durar dos años. Entonces, el problema es si nos cierran el botadero o llamémoslo así, la planta de tratamiento de Bioorgánicos, que el único relleno sanitario que está aprobado por el ministerio es el relleno sanitario de Los Ángeles y queda ubicado en el municipio de Neiva. Entonces imagínense los costos hasta trasladados allá, por eso los ocho municipios se comprometieron en hacer primero un área de compostaje y segundo educar a la gente para que ella colabore con esta noble causa. Así que, señor televidente, prepárese. La tarea comenzará en casa y en su lugar de trabajo. Un compromiso que ojalá adoptemos todos. El medio ambiente nos lo reclama con urgencia. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle todos, ovejas y flores, llévemosle todos, ovejas y flores. La estrella en el cielo, le sirve de guía, llegando al portal, ¿dónde está María? La estrella en el cielo, le sirve de guía, llegando al portal, ¿dónde está María? Todos los pastores se acercan a él. Le llevan sus almas al Dios de Israel. Te entregó mi alma, mi niño Jesús, haz bellar tu techo, tu techo, tu cruz. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle todos, ovejas y flores.